Todo lo que no sucede Tiene una razón La casualidad no existe No lo digo yo Creo que ya estaba escrito Como para un guión Y perdimos tanto tiempo En la explicación Solo quiero verte Sonreír, mi amor Tan bella y sublime Como el mismo sol Entenderme no es tan fácil No me entiendo yo Ni pretendo que lo intentes vos Puede que en esta locura Haya algo de paz Y este corazón No duela más Solo quiero verte Sonreír así Como aquella noche Que te vi La novela de la vida Quiere verme actuar Voy a hacerlo sin libreto Quiero improvisar Yo ya traigo mi equipaje Y debo seguir Se me hizo largo el viaje Esto de vivir Solo quiero verte Sonreír, mi amor Tan bella y sublime Como el mismo sol Ahora sé que la distancia No cura este mal Solo nos acerca Un poco más Y después de tanto tiempo De tanto soñar Nos perdemos esta realidad Solo quiero verte Sonreír así Sonreír así Como aquella noche Como aquella noche Que te vi Ahora sé que la distancia No cura este mal Solo nos acerca Solo nos acerca Un poco más Solo quiero verte Sonreír así Como aquella noche Que te vi 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 Que te vi